Podríamos hacerle fiesta al Señor, así que tome libertad y goces en la presencia del Señor, amén, aleluya Hacemos fiesta en tu honor Señor Solo tú eres libre de alabar Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré Cantaré de sus hazañas y de su gran poder Anunciaré su nombre con gloria Y en su nombre una fiesta yo haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor A Jehová Yo haré una fiesta en honor Sonaré bandero, sonaré con venta en honor Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré Cantaré de sus hazañas y de su gran poder Anunciaré su nombre con gloria Y en su nombre una fiesta yo haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor A Jehová Sonaré bandero, sonaré con venta en honor A Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor A Jehová Sonaré bandero, sonaré con venta en honor A Jehová Aleluya Y cantico nuevo, cantaré a Jehová Cantico nuevo, cantaré a su majestad Cantico nuevo, cantaré a Jehová Cantico nuevo, cantaré a su majestad Y diré que él es grande Yo cantaré que él es fuerte Y diré que él es grande Yo cantaré que él es fuerte Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Aleluya Te alabamos Rey Y grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música de sus fondos Porque su presencia está aquí Gozémonos Señor Aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios Al son de la música gozémonos Porque su presencia está aquí Gozémonos Señor Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Porque su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos Señor Olvidemos las tristezas Olvidemos el dolor Y cantemos juntos a nuestro Dios Pues su gozo es nuestra fortaleza Gozémonos Señor Aleluya Gozémonos Señor La iglesia se alegrará la danza Los jóvenes danseamos juntamente Entonces la iglesia se alegrará la danza Los jóvenes danseamos juntamente Yo y nos cerramos juntos a nuestro Dios Y nos ha ganado la danza Y nos ha ganado la danza Y nos ganará en su boca Y nos enseñaré Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes ancianos juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes ancianos juntamente Y cambiaré su gloria en gozo Y los consolaré Y los alegraré, alegraré en su dolor Y los alegraré, alegraré en su dolor ¡Aleluya! 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 ¡Con todas tus fuerzas! ¡Aleluya! 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 Somos libres en ti señora Y todo su pueblo gritó Y todo su pueblo gritó Y todo su pueblo gritó Me ha hecho libre Y todo su pueblo gritó Y todo su pueblo gritó Y todo su pueblo gritó Me ha hecho libre ¡Somos libres por tu sangre! 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 Que yo danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor Voy a perder la cultura del arte de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la cultura del arte de ti Voy a pedir cosas que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti ¡Cúzate! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Lo hacemos más bien! ¡Lleva a los amos, Señor! Voy a perder la cultura del arte de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la cultura del arte de ti Que no importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti ¡Aleluya! 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 Nuestro corazón suspira cánticos de amor Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder ¡Nos vistió! Y nos vistió de amor Su sangre nos vistió De su misericordia nos vistió Y cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y hoy entramos ante el rey Que entramos ante el rey Traemos nuestra danza de amor Nos dio una corona Y un vestido celestial ¡Y pronto! Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Estamos hoy Antes de su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón Vengan a verle Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia nos vistió Por su misericordia nos vistió ¡Agradecimiento! ¡Agradecimiento! ¡Agradecimiento hay más allá de nuestra voz! ¡Agradecimiento hay más allá de nuestra voz! Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder ¡Con libertad! Y hoy entramos a adorar Su majestad Su majestad Por su amor Y su bondad Su majestad Estamos hoy Antes de su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón Vengan a verle Podremos adorar Podremos adorar de cara a cara Por su misericordia nos vistió ¡Viva! 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 Y hoy vamos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Y hoy vamos a adorar su majestad, por su misericordia, hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey. ¡Vamos a adorar su majestad! Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón Ahora fuerte soy, libre soy Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí Yo prendo mi vida, vendrá aquí en luz Venga aquí, aquí estoy Tu mentiras, tu luz Tu poder sobre mí Me hace goza en ti ¡Cum,um,um! ¡Cum,um! 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 Aquí estoy Tú vendrías como un sol Tu poder sobre mí Me hace goza en ti ¡Cum,um! ¡Cum,um! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!